Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada el porqué de mi pobre vivir que vos alimentaste de amor muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme mentiras, mentiras, no tienes perdón me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad por qué razón fatal vos me causaste tanto mal no te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí ni me arrepiento de haberte querido así y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre que escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay por tu santa viejita que Dios la tenga en la gloria y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad por qué razón fatal vos me causaste tanto mal no te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí ni me arrepiento de haberte querido así muchas gracias Gracias.